creo que vamos poco a poquito llenando los anaqueles de bolsas vean nada más estas son una Michael Kors por 120 dólares es así es como de nylon aquí está esta esta es una DKNY preciosa toda roja por 60 dólares y esta tiene un cierre en el centro vean otra DKNY toda blanca está 60 dólares original 198 dólares vean qué belleza me encanta lo blanco de estas tienen dos y luego aquí está esta esta es una DKNY crossbody por solamente 40 dólares vean tiene su correa ajustable igual está belleza vean nada más qué preciosura de color esta es así tiene espacio para su teléfono para tarjetas esta original estaba siento que me hago con la máscara hoy está caliente 120 118 dólares y aquí en la tienda está solamente por 35 dólares otra DKNY todo rojo por 50 dólares original en 148 vean esta es igual que la que les acabo de enseñar la beige 40 dólares por esta una Michael Kors de lonita esta es de 70 dólares y esta si tiene correa ajustable en esta creo que ya la habíamos mirado es una DKNY plateadita durita la bolsa 60 dólares por ella original 200 198 esta también tiene correa ajustable vean una Tommy como de esponjita por solamente 17 dólares y luego este es Patricia Nash por 90 dólares y luego aquí está esta DKNY también como de esponjita se siente esponjadita vean esta es de 50 dólares vean esta es de 50 dólares y esta así de la parte de enfrente aquí están unos cuantos de perfumes luego luego al lado este es Euphoria original 49 dólares vean trae ese es de hombre este y la cremita por solamente 25 dólares buen precio creo que está buenísimo el precio Burberry para hombre por 25 dólares 30 mililitros adidas por solamente 8 dólares este ya es más grandecito este es un DKNY creo que este es de mujer 20 dólares por este 30 mililitros no le alcanzaba a mirar vean aquí está este set de filas estos dos filas están por 20 dólares este es la misma cosa pero este es aqua for men para hombre también esto es lo regular que miramos casi siempre en los perfumes aquí en Ross aquí hay otro set este es White Oak ¿cuánto cuesta este? este cuesta 15 dólares solamente un Lacoste para mujer por solo 25 dólares otro Lacoste para hombre por solamente 30 dólares luego aquí está este mustang para hombre por 17 dólares luego miren este de Gucci Rush este es de 54 dólares pero ¿qué es? ¿es un perfume? dejen reviso ¿ok? si es un perfumito así que está carito ¿eh? pero también la marca súper buenísima Calvin Klein para hombre por 25 dólares Tommy Hilfiger lo regular 24 dólares este es de hombre Iron Man este nunca lo he mirado aquí por solamente 10 dólares y aquí es de este lado hay muy poquito de mujer este es Calvin Klein Sheer Beauty por solamente 14 dólares son solamente 30 mililitros aquí está este por 25 dólares Tommy Girl este es uno de los grandes es de 100 mililitros Nicki Minaj y esta tora de ahí 15 dolaritos este es súper barato también Eternity para mujer solamente 20 dólares y son 30 mililitros vamos a ver de este lado a ver qué podemos encontrar aquí es otro Eternity para hombre este es de 25 dólares han estado pidiendo que les grabe los perfumes así que aquí hay un poquito de lo que hay siento como que todo el tiempo tenemos aproximadamente lo mismo ¿no? 11 dólares por este de repente si nos llegan algunos diferentes Escape de Calvin Klein para mujer por 20 dólares por 50 o de 50 mililitros creo que aquí hay otro este es de Burberry y este creo ya haberse los enseñado 45 dólares por este y este es exactamente ah no este es Curves creí que era Calvin Klein pero es Curves trae esos dos por 20 dólares obsesión para hombre de Calvin Klein hay mucho Calvin si pueden ver 40 dólares por este pero es de 200 mililitros un Coach este Coach es de 30 dólares dice Coach Poppy 30 mililitros Gardenias siempre me ha gustado la cajita de este 15 dólares por este de Elizabeth Taylor uno de Frozen para niños este es de 10 dolaritos Paris Hilton para hombre de 20 dólares veamos zapatos que tenemos tanto tiempo que no los miramos vean estos marcas soda por 19 dólares chanclitas Guess por solamente 11 dólares vamos a acomodarles por mientras de que les vamos enseñando aquí estas son tamaño 5 12 dólares por estas y esta es la marca Sonoma vean estos guarachitos están preciosos en 5 y medio que son de 13 dólares marca Rialto estas también están preciosas las miré ayer en otra tienda 10 dólares en tamaño 5 aquí están otros creo que estos me los llevo para una clientecita en tamaño 5 ayer la encontré para ella pero creo que quería uno para su mamá así le hago mis amigas cuando ando aquí mismo grabando ando buscándoles 30 dólares por estos estos son Dolce Vita vean que belleza de zapatito iba a decir guarachito pero no califica como guarachito creo guarachito con plataforma ¿verdad? 17 dólares por estos vean que preciosos y aquí están estos otros en tamaño 5 y medio por 16 dólares estos de tie-dye en tamaño 5 y medio por solamente 16 dólares también unos cafés vean por 19 dólares marca indiamo y así son luego ya están estos estos también están bellos estos son marca diva por 18 dólares vean que belleza de wedges bajitos estos me encanta el color estos son 17 dólares pero el color está bellísimo miren esta marca la miro mucho aquí es bear paw estos son de 17 dólares en tamaño 8 pero el zapato se siente comodísimo no sé si algunos de ustedes han usado esta marca pero se siente que es cómoda estos son de 50 dólares son Michael Kors en tamaño 6 vean que precioso el zapatito aquí están estos estos son de 26 dólares marca GBG y luego vean estos adidas plateados que están bellísimos también tamaño 5 y medio por 30 dólares vean que precioso me encanta también lo rosadito que tiene ahí y vean estas chanclitas que encontré aquí en la parte de arriba estas son náuticas se me hicieron bellas la combinación de colores por solamente 13 dólares vean aquí lo que me encontré mi estilo de guarachitos un color no muy fosforescente claro un color neutro por 15 que no puede ser ok es tamaño de niña 15 dólares por eso es que están tan baratos vean está buenísimo este precio para hacer Michael course aunque sean de niña o no me los tengo que medir ya nada más 6 y medio 7 de mujer si le queda el 5 a 1 y disculpen mi piecito que no me lo he ido a pedicurear no he ido a hacer su pedicure pero están preciosos bueno después de enseñarles mi patita fea mi pie feito vean están estos es lo único que tiene que es de velcro aquí en la parte esta pero están preciosos de todas maneras valen lo valen los 15 dólares lo valen ok vean lo que me encontré aquí GKNY en tamaño 6 por solamente 15 dólares también buenísimo el precio de estas buenísimo vean estos que están aquí no reconozco la marca son de 27 dólares es marca bandolino pero miren qué belleza y se siente que están cómodos porque todo esto es como tela transpirable en tamaño 5 y medio también aquí están estos GKNY en tamaño 7 con su cierre alrededor me encanta miren cómo está de la parte de abajo o de la suela están bellos me encanta lo dorado con lo negro y luego vean aquí lo que me encontré luego luego resalta este es tamaño 6 son de 30 dólares pero vean qué lindura de chanclita luego aquí está este de 15 dólares es marca bebé en tamaño 6 aquí están otros que están preciosos vean estos son 6 y medio son Kate Spade por solamente 60 dólares vean cómo es de la parte de abajo les tengo que enseñar el tacón qué diferente ¿verdad? vean qué preciosura aquí están estos otros en color rojo precioso este color 25 dólares por estos náuticas en 5 ah no son 6 y medio y luego aquí están estos estos son adidas vean qué color por solamente 30 dólares en tamaño 5 también están bellísimos miren estos solamente me llamaron la atención por el color vean 16 dólares por estos en 7 y medio qué preciosura de color luego aquí miro otros estos están súper coloridos 9 y medio por estos en tamaño 25 no tamaño 25 en precio 25 dólares la verdad que yo creo que ustedes ya se acostumbraron ¿verdad? cualquier cosa que me vayan decir mal ya ni me dicen nada vean me encanta que hay selección diferente de zapatos aquí miro unos Sam Edelman que tengo tiempo que no miro unos de estos 35 dólares por estos guarachitos en 7 y medio también están preciosos y luego vean estos Tommy Hill Figures que acabé de mirar estos son de 25 dólares son un poquito suciacitos de ahí y estos son en tamaño 7 y medio también son así están un poquito diferentes ¿verdad? vean estos sketchers me encantan por 35 dólares ojalá que nos dejaron usar algo así para el trabajo yo ando buscando unos así en 7 y medio y creo que estos van a ser 6 y medio tengo días que ando buscando un par de zapatitos así que mi clientecita quiere unos y la verdad quiero que se los lleve vean aquí están otros estos son adidas por 30 dólares miren como son vean nada más me encantan 7 y medio también y así es como se ven me encantan los colores y ya para irnos todas contentas y satisfechas de la caminata en la ross les voy a enseñar estos de la familia peluche por solamente 9 dólares en tamaño 9 vean me encantan bueno mis amigas muchísimas gracias por haber venido conmigo espero les haya encantado esta caminata por aquí por la ross por nuestra tienda preferida adiós conmigo Gracias.